Muy buenos días, damas y caballeros, mi nombre es Edinson Llampasicuro y a que no se imaginan donde Michi estoy, que creen, no, 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 estos no son los palacios de Grecia, estos son los palacios de Perú, el virreinato presente. Así que, damas y caballeros, estamos aquí en el Palacio de Justicia de la República del Perú, un edificio enorme, grandote, 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 ¿y qué vamos a tener al frente de todo esto? Pues al frente de todo esto vamos a tener al Hotel Sheraton, el famoso de famosos Hotel Sheraton, y bueno, no solo ese famoso Hotel Sheraton, también está en Real Plaza, pero la atracción más, pero más, pero más, aparte, claro, esta de acá que es una atracción tremenda, que es bien, pero bien bonita, semejante construcción, también vamos a tener allá, al famoso Palacio de Gobierno, como muchos dirían, la Casa de Pizarro, o como yo le diría, un buen lugar para hacer turismo, un muy buen lugar para hacer turismo, en serio, no se imaginan qué se siente de estar acá, cachaquitos, ahora sí, vamos en búsqueda de ese bendito convento Santo Domingo, que sé que tiene que estar por acá, el tío se acaba de meter ahí adentro, y les digo la verdad, yo también quiero entrar, yo también quiero entrar y quiero estar al frente de esa casota que ven allá llamada Palacio de Gobierno, porque hace, no sé cuánto, será ocho años, que no venía a ver esto, que lo único que pude hacer es verlo, pero de bien lejos, cuando pasaba por el Chosicano, pero ahora no me quiero perder, ni siquiera un minutito, el hecho de estar ahí al frente, no me lo quiero perder, y aunque sé que el día de hoy va a estar pero bien bonito, porque vamos a ir al convento de Santo Domingo, y la misión de esto es, skaters, y la misión de esto es pues, pues terminar con una tarea presente, ahí está el Palacio de Gobierno, una de las atracciones turísticas, aparte del caucita que está allá haciendo sus piruetas, una de las atracciones turísticas más bacanas que hay, jeje, jeje, hay una gran posibilidad de que todos los carros que estén atrás me atropellen, pero yo seguiré aquí, viviendo, cada minuto a minuto, esta loca y gran aventura, que de mo... esto no es el Palacio de Gobierno, esto no es el Palacio de Gobierno, o si... que daño... que daño...